Mía Valentín es una niña de doce años que se encuentra embarazada, tiene veintitrés meses, perdón, semanas de gestación. Fue violada por la pareja de su madre. Ambos ahora enfrentan la justicia. En tanto, Mía y sus tres hermanos, una de ellas con discapacidad, piden ayuda a la comunidad para seguir adelante. Esto en Coahuila. Mía Valentín es una niña de doce años de edad que tiene veintitrés semanas de gestación. Lo anterior, producto del abuso sexual que ejercía sobre ella la pareja de su madre. La niña tiene tres hermanos más, uno de quince, una de nueve que presenta discapacidad y uno de siete. Todos ellos quedaron a cargo de su abuela, la señora Paola, que ahora tiene que sacarlos adelante. Esto luego de denunciar a su propia hija por el abuso que ejerció en contra de Mía Valentina, al permitir que su pareja la violara. Y muy difícil porque no tengo trabajo y le he pedido al gobierno ayuda, herramientas para trabajar, para sacar adelante a los cuatro niños. Y hasta ahorita no he recibido ninguna ayuda, más que pura despensa. Si van a mi casa, van a hallar cajitas de sopas, de frijoles, herramientas para trabajar. Yo sé cocinar, sé trabajar. Yo tenía mi trabajo y por todo esto ya no pude trabajar. La señora Paola pide ayuda, pues con su hija en la cárcel, su nieta, embarazada y los otros tres menores, tiene que realizar diariamente gestiones legales que le permitan obtener la guardia y custodia de los cuatro niños y del bebé. Me dicen, si te vamos a ayudar, no estás sola, pero a quien le piden de comer, niños, es a mí. Y estoy sola, si estoy sola, aunque me digan que no estoy sola, pues para octubre, pues tiene 23 semanas. Sí, que me ayuden, porque hasta ahorita no he recibido ninguna ayuda, ni de pañales. La niña Destiny está discapacitada y ella usa pañales, toma leche. Y son cuatro menores de edad. Y ese bebé que viene, pues él no tiene la culpa de todo esto. Paola comenta que en cada trámite que ha realizado, se han vulnerado sus derechos y los de su nieta embarazada, además de que culpa a las autoridades encargadas del caso de humillación y violación a sus derechos humanos. Por esta razón, pide en primer lugar ayuda a la comunidad para brindarles comida a sus cuatro nietos y al bisnieto que está en camino, además de herramientas de cocina para comenzar a trabajar y artículos de bebé, ya que no cuentan con los recursos necesarios. Si usted desea apoyarlos, puede hacerlo llamando al número de teléfono celular 8714-7609-63. Con imágenes de Milton Juárez. Edna Juárez.